¿Qué es el sistema electoral? 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 ¿Va usted? No, no y no. ¿Esto quiere decir que le va a revocar el mandato? No, es una trampa. Lo hace para ratificarlo. Los demás partidos no impulsan porque saben que es una farsa. Una farsa. El partido en el gobierno propone la revocación del mandato de su jefe. No resulta grotesco. Y todo para ratificar. Es una farsa. Yo no me voy a prestar esta fuerza.